Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Marcos Montivero y voy a hacer este breve video para contarte algo que me está, de alguna forma, cambiando la vida, cambiando algunos paradigmas. Resulta que cuando una persona tiene bastante desarrollo personal, libros, talleres, conferencias, etc. Seguramente vos que estás mirando este video no es el primer video que mirás de liderazgo, no soy el primer coach que visitás en video, en audio, por la plataforma que lo estés mirando. Y, indefectiblemente, llega un momento en el que a veces uno piensa que tiene relativo éxito en su desarrollo personal. Y cuando eso pasa, uno se encuentra con un libro que rompe todos los esquemas. Se me cruzó en mi vida un libro llamado Un Curso de Milagros, lo estoy leyendo. Y Un Curso de Milagros es muy particular, tiene un libro de texto y tiene un libro de ejercicios. El libro de ejercicios te hace vivir una frase por día. Vos tenés que vivir haciendo tres, cuatro, cinco veces un ejercicio con esa frase, con la frase que te tocó en el día. Si resuena mucho con vos, podés vivir dos, tres, cuatro, cinco, una semana o el tiempo que quieras con esa frase. Y si no pasás un solo día, yo he pasado uno, dos, tres días con cada frase. Ahora estoy en el ejercicio número 11. Y iba a hacer un video antes, pero bueno, no me separé el tiempo para hacerlo. Así que esta es mi introducción, mi presentación y todo más o menos aproximadamente. Vamos a ver hasta qué parte después empiezo a desarrollar enseñanza por enseñanza. Pero me gustaría hacer esta presentación de Un Curso de Milagros, contarte que la idea principal es que vos dejes de pensar y de ver el mundo como lo ves. La idea principal es no generar un desarrollo personal y no generar una superación personal. Porque no hay tal, no hay un desarrollo, no hay que superar nada. Porque vos ya sos, ya sos todo lo que podés ser. Lo que pasa es que de alguna forma vos aprendiste a bloquear lo que ya sos. Lo que tenés que hacer no es desarrollar, lo que tenés que hacer es quitar todo eso que te impide ver el mundo tal como es. Todo eso que te impide disfrutar de tu vida, de tu ser, de tu corazón, de las relaciones. Entonces, para mi grata sorpresa me encontré con un libro interesantísimo. Y no solo es interesante, sino que pasa lo que no con todos los libros pasa. El hecho de que disfrutás haciéndolo. O sea, yo no tengo ningún apuro de terminar el libro. Porque si son 365 ejercicios para todo un año, que como te dije, puedo pasar mucho más tiempo. O sea, que puedo estar con cada uno, dos, tres, cuatro, cinco días. O sea, que me va a llevar un año y medio, dos años. Pero no hay ningún apuro. ¿Por qué? Porque realmente lo disfrutás. Porque cada día que yo me levanto y miro un nuevo ejercicio, lo relacionás con el texto que venís leyendo o venís escuchando, etc. Y te das cuenta de que cada día se abre, se... Cada día es como que te sacás una capa de la cebolla que crees ser, que creías ser. Entonces, nos empieza a enseñar que podemos ver el mundo sin esas gafas y sin esos anillos de protección que nos pusimos. Y nos enseña que si vemos un mundo conflictivo, es porque nosotros somos conflictivos. Y si vemos un mundo temeroso, es porque nosotros les dimos esa interpretación. Y si vemos un mundo en guerra, es porque nosotros estamos en guerra. Y lo primero que se me viene a la cabeza cuando te digo esto, es que vos me vas a decir, sí, pero hay guerras. ¿Sí? Y yo te re pregunto, ¿qué pasaría si cada persona en este planeta se levanta a la mañana sin el más mínimo vestigio de odio, de competencia, de escasez? ¿Qué pasaría si disuelvo esa creencia de que para que vos ganes algo yo tengo que perderlo o alguien tiene que perderlo? Y para yo ganar algo, alguien más lo tiene que perder. Porque esa es la creencia que subyace a todas las demás. La competencia. La idea de que alguien gana y alguien pierde. Si no existiría eso, si viviríamos en un plano de verdadero amor, de práctica de verdadero amor, ¿qué guerra se podría dar? Entonces, esa es mi breve presentación. Después voy a ir abordando otros videos contándote día por día. Y por supuesto, siempre te voy a invitar a que me dejes cualquier comentario, ya sea de este video o de cualquier otro. ¿Por qué? Porque lo que vos digas genera una retroalimentación mucho más valiosa que incluso este video. Porque las personas que vienen atrás ven lo que vos decís. conversamos entre nosotros y crecemos todos como humanidad. Todos. Por el mismo motivo, si querés compartirlo para que llegue alguien más porque nunca se sabe, es bienvenido. Eso fue todo. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video.